Las clarisas de Velorado, en Burgos, prohíben el paso al convento. Ellas quieren abandonar la Iglesia Católica y estar bajo la tutela de un hombre que dice ser obispo y que fue excomulgado hace cinco años. No hay certezas, pero en Alar del Rey sospechan que esta pueda ser la vivienda de Pablo de Rojas Sánchez Franco. El movimiento que lidera la adquirió hace aproximadamente dos años. El ayuntamiento de este municipio desconoce cuál es la actividad que hay en su interior y si es o no un seminario para vocaciones adultas, como han apuntado algunos expertos en sectas. Enseguida volvemos allí. Buenas tardes. Los precios siguen escalando posiciones. Hoy hemos conocido los datos del IPC de abril y la variación respecto al año pasado es la misma en Castilla y León y en la media nacional, un 3,3%. La electricidad y los alimentos son los culpables. En concreto la fruta y la verdura no dejan de subir, también lo hacen la carne y el pescado. En lo que llevamos de año los precios han subido un 4%. Lo seguimos notando en el mercado. El pan ya no valía lo que valía antes. Ahora el pan te vale un euro y pico, un café no te cuento. La ropa está cara, me compro menos ahora. Estoy viendo cómo está el gallo y cómo está la merluza y cómo está la palometa y cómo está la aluina y en función de vas cambiando. En la audiencia nacional sigue el juicio que sienta en el banquillo a Pompeyo González, el jubilado de Miranda de Ebro que habría mandado cartas explosivas al gobierno y a varias embajadas. Pompeyo González, que se declara inocente y que dice confía en la justicia, responderá a las preguntas del juez el próximo jueves 16. Lo harán también otra decena de testigos, en su mayoría peritos de la Guardia Civil y Policía Nacional que participaron en la ardua investigación. Puigdemont sigue defendiendo su legitimidad de presentarse a la investidura. Hoy el PP ha reunido a su cúpula para analizar los resultados de las catalanas. Aseguran que el cruces no ha muerto porque Sánchez lo necesita. Y hoy también, pleno en el Senado y como era previsible por ser mayoría del Partido Popular, se ha vetado la amnistía y esta vuelve al Congreso. Ahora el gobierno y sus socios parlamentarios tendrán que levantar este veto para que se apruebe definitivamente. Se cumplen 10 años del asesinato de Isabel Carrasco, la que fuera presidenta de la Diputación de León. Y aquí, esta noche, estrenamos una docuserie del caso. El documental Matar a la Presidenta está producido por la Ocho León y reconstruye el crimen en el que se vieron implicadas una madre, su hija, que trabajaba con Carrasco, y una agente de policía. Sigue el tiempo inestable. Miércoles de cielos nubosos y de lluvias, incluso alguna tormenta. Las temperaturas bajan un poco más y se registran heladas en zonas de montaña. Han pasado nueve meses entre una imagen y otra. Un litro de aceite virgen extra en el mismo supermercado rozaba los 10 euros en el mes de agosto. Hoy, 14 de mayo, esa misma botella cuesta más de 15 euros. El aceite de oliva sigue siendo auténtico oro líquido. Eso sobre el aceite, un ejemplo. Pero lo cierto es que casi todo sigue subiendo. La inflación creció en abril y se sitúa en el 3,3%, tanto en Castilla y León como en España. Sin embargo, la subyacente, la que no tiene en cuenta alimentos ni energía, cae cuatro décimas. En cuanto a la cesta de la compra, es un 4% más cara que hace un año. Y hoy lo seguimos notando en el supermercado. Hasta un 4% han subido los precios en Burgos. Es la provincia de toda España donde más se han encarecido. Por contra, aquí en Castilla y León, donde menos se ha notado ese ascenso, ha sido en Valladolid, con una subida del 2,9%. ¿Y a qué se debe todo esto? Pues principalmente al encarecimiento de la alimentación, del textil y de suministros como el gas. Los precios suben y suben y cada uno tiene sus estrategias para que le salgan las cuentas. Por ejemplo, los kiwis, que están muy caros, pues compro otra marca. A lo mejor en vez de un kilo, compro medio. Compro lo que así más baratín veo. Y es que de lo que más ha subido en el último año, sin contar el aceite de oliva, han sido las frutas y verduras, un 17% más caras, y que en el mes de abril han vuelto a subir tres puntos. Hace poco que he comprado el brécol, pues a tres euros el kilo, y yo lo he llegado a comprar a uno cincuenta y cinco. En el caso de las frutas, tiene una explicación en el último mes. Estamos en una época de cambio de temporadas, entonces es una época en la que el producto sube porque unos se acaban y otros empiezan. Otros frescos, como la carne o el pescado, también siguen en ascenso y están entre un 6 y un 8% más caros. Pero si hay algo que ha subido especialmente en el último mes, es la ropa y el calzado. Ahora mismo acabo de comprar unos pincis para los zapatos y vale a dos euros ahora vale cinco. Los consumidores ya lo han notado, al igual que con el precio del gas, que con la recuperación del IVA ha subido un 5,7%. También aquellos que estén mirando alternativas vacacionales, la mala noticia es que la gasolina está a tres puntos más cara. Sí que han bajado los paquetes turísticos, pero los hoteles y los campings ya están un 9 y un 4,7% más caros. En mes y medio decaerá la medida de eliminar o de reducir el IVA de algunos alimentos básicos, salvo que el gobierno decida lo contrario. Hace año y medio que se puso en marcha, pero lejos de bajar los precios, algunos incluso se han incrementado. Vamos a poner algún ejemplo de algunos productos. El pan sigue casi sin movimientos en los precios. Lo que se incrementan son un 6% los huevos, un 17% las patatas o un 18% frutas y verduras. Lo que también sigue subiendo es la carne y el pescado y eso que el IVA se sitúa en un 10%. Que suban el IVA de las langostas, de los percebes, ¿verdad? Eso no pasa nada por no comerlo, pero productos de primera necesidad para todos, para niños, para mayores, no debería haberlo. El poco IVA reducido que hay me parece que no es gran cosa, que son en los alimentos más básicos y más baratos y efectivamente que va a pasar eso, que lo que no nos cobren por un lado nos lo van a cobrar por otro. Viendo que iban a subir los precios de la fruta todavía más y alimentos tan básicos y saludables, pues cuesta mucho comer bien ahora mismo. Ellas han decidido hacerlo y ya está. ¿Por qué? Pues ellas sabrán, no nos podemos meter en eso. La verdad es que no lo entiendo, estamos sorprendidos, estamos. Las monjas de Velorado, en Burgos, siguen siendo noticia allí, pero también a nivel nacional. Insisten ellas en separarse de la Iglesia Católica y seguir una corriente que dirige un hombre que ya fue excomulgado. Pablo de Rojas se llama. Es tal el revuelo mediático que está generando este caso que las clarisas se han encerrado en el convento y han echado la verja. Nosotros hoy hemos estado allí. El monasterio de Nuestra Señora, la Bretonera de Velorado, permanece cerrado a cal y canto desde el pasado fin de semana. Las monjas no permiten entrar al recinto ni para comprar dulces ni tampoco para asistir a los oficios religiosos que desde ayer ofician ya supuestos sacerdotes fieles a esta corriente que la Iglesia Católica considera una secta. Los vecinos de Velorado no salen de su asombro. Muy rocambolesca. Sorprendido, creo que nadie absolutamente se podría esperar esta circunstancia. En este monasterio permanecen las 16 clarisas de Velorado y otras cuatro de Orduña tras anunciar su salida de la Iglesia Católica para integrarse en la Pia Unión de San Pablo Apóstol. Está considerada una secta fundada por Pablo de Rojas que fue excomulgado en 2019 por el actual arzobispo de Burgos. Si se van, que se vayan, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde van? Me cago en la madre que las he hecho. ¿A dónde coño van a ir? Desde el domingo el recinto está cerrado. Ayer ni siquiera permitieron a los vecinos acudir a misa. La puerta está cerrada, no se puede acceder al convento, tampoco se puede acceder al torno de venta de los dulces ni al propio culto. Detrás de esta decisión está un conflicto con la jerarquía católica por la venta de los conventos que tienen en el País Vasco. Tendrán dinero ellas ya y no querrán repartir con el obespado. Yo entro más veces al convento cuando estaban las mayores. Yo ya después de estas no he querido saber nada. A su negocio tradicional de dulces se suma un criadero de perros que ha provocado quejas vecinales. Sí que las hay y además también es un asunto que se está tratando por parte del ayuntamiento. El arzobispado de Burgos, que abrió una investigación el 24 de abril por cisma, confía en poder reconducir la situación y que las clarisas de Belorado no se integren en una secta. Bueno, esa corriente que ahora siguen las clarisas de Burgos y que muchos definen, se lo decíamos, como una secta, tiene más vínculos con Castilla y León. En Palencia, en Alar del Rey, el impulsor del ideario, ese excomulgado Pablo de Rojas, tiene un seminario, un seminario de vocaciones adultas. Así lo definen. La casa señorial de tres plantas y un sótano pertenece a este movimiento desde hace aproximadamente dos años. Se desconoce cuánta gente vive en su interior, pero los vecinos de Alar del Rey nos aseguran que hay muy poco movimiento y que la convivencia con los que aquí residen está normalizada desde su llegada. Pese a todo, desde la diócesis de Palencia nos transmiten que hace ya tiempo se pusieron en contacto con la parroquia de Alar del Rey para que transmitiera a sus fieles que los inquilinos de estas instalaciones pertenecen a un movimiento liderado por una persona que fue excomulgada de la Iglesia Católica. Les pedían también que no participaran de sus celebraciones. Mientras tanto, el ayuntamiento de esta localidad palentina intenta saber más. Si nos gustaría, si esto avanza, pues simplemente, pero de modo informal, solicitar una reunión con ellos, pues un poco para que nos cuenten y podamos ser un poco más transparentes. Ni ves entrar frailes ni nadie que decían que era como una residencia. No, no se vea gente que entra ni que salga, ni nada así extraño. El mayor problema que tienen ahí dos perros es que hoy algún vecino sí se ha quejado, pues porque a lo mejor se arriman ahí a la valla y, joder, el aspecto así de primera son grandes, sale un poco muy poco agresivo, ¿sabes? Natural de Jaén, Pablo de Rojas Sánchez Franco se presenta con un rimbombante legado nobiliario, duque imperial, príncipe elector del Sacro Imperio Romano Germánico y cinco veces grande de España. Siempre vinculado a grupos tradicionalistas, fue ordenado sacerdote en 2005 y un año más tarde obispo por Monseñor Derek Sell, un personaje vinculado al Palmar de Troya. En 2005 fundó la Pia Unión de San Pablo Apóstol, estableciendo su sede en Bilbao, pero con tentáculos que llegan hasta Palencia con un seminario en Alar del Rey. En su regulación interna se ha inspirado en los estatutos del Opus Dei. Se opone a la reforma del Vaticano II, niega la autoridad de todos los papas posteriores a Pío XII, defiende la rama carlista en la línea sucesoria y es un nostálgico del franquismo. El mismo frente más popular que en 1934 dio el golpe de Estado. También es negacionista. Durante la pandemia prohibió a sus seguidores vacunarse contra la COVID. En 2019 fue excomulgado por el obispo de Bilbao. Ahora vuelve a cruzarse en el camino de Mario Iceta, actual arzobispo de Burgos, erigiéndose en el nuevo pastor de las Clarisas de Belorado. Hemos querido saber también la opinión sobre este asunto de un teólogo. Es un teólogo experto en sectas. Asegura que Pablo de Rojas actúa como un líder sectario y que se aprovecha de la vulnerabilidad de católicos desencantados. Considera peligroso incluso el impacto que pueda tener. Lo que ha hecho es embaucar a estas religiosas, presentarse como el salvador, en medio de una situación que les habrá vendido, lo que es de una conspiración anticatólica, satanista, mundial. Y entonces, bueno, pues se han echado en sus brazos como la única posibilidad de salir adelante. Si él se cree y se presenta como un elegido de Dios, como la voz de Dios para las personas, en gente de gran fe puede causar estragos grandes. Les contamos más cosas. En la Audiencia Nacional en Madrid sigue el juicio de este hombre, Pompeyo González, el jubilado de Miranda que habría mandado cartas explosivas al presidente del gobierno o a la embajada de Ucrania. Él todavía no ha declarado, pero sigue insistiendo en que es inocente. Como ya conocíamos, el sobre de la embajada ucraniana explotó en el patio. Se trataba de una caja blanca dentro de un sobre sin remitente. El propio vigilante de seguridad ha confesado que estuvo a punto de perder un dedo y el informe elaborado por los peritos incluso detallan que el alcance de esta carga explosiva podría haber sido mayor, podría haberle volado la mano entera o causarle daños a la vista. Apuntan además a que al menos cuatro de esos cinco artefactos contenían metralla. Pompeyo, que se declara inocente, responderá finalmente a las preguntas del juez el próximo jueves 16. Mi cola, que es la persona en cuestión, abrió el sobre, vio lo que había ahí y me dijo sepárate, apártate y salió con el sobre al patio de la embajada. ¿Usted resultó lesionado a consecuencia de esta explosión? Sí, me afectó los dedos de la mano. Si no fuese por un anillo que llevaba, que me hubiera quedado sin el dedo. El autor del tiroteo en un bar de Zamora este sábado ingresará en prisión en cuanto salga del hospital, donde sigue ingresado. Se lo contábamos ayer, pero hoy hemos asistido a una especie de juicio anticipado de este caso, porque hemos hablado con el abogado del agresor y con el representante del hostelero tiroteado. Y nos han dado su versión de los hechos. Los abogados del hombre que recibió el disparo y el presunto agresor nos cuentan las versiones que estos les han trasladado. Y le dijo no, porque ya es la hora de cierre, nos puede multar la municipal. Apareció con la pistola al cabo de un rato y se ha puesto a pegar tiros. Él cuando sale de su casa no lleva ningún arma. Evidentemente tuvo que pasar a buscarlas. ¿El por qué? ¿Qué se le pudo pasar por esa mente perturbada, intoxicada completamente de alcohol? Pues no lo podemos saber. El abogado del hostelero señala que se investiga también si se ha disparado además al hermano del herido. Y añade, van a solicitar asesinato en grado de tentativa. Esta persona lo que hace es, se va, piensa, medita y parece ser que le dicen los testigos, la voy a liar. Es decir, sabía lo que iba a hacer. Gómez señala que otra cosa será la investigación de lo ocurrido después con la policía. Añade, su cliente recibió cinco disparos. Se le debe de agredir una zona no vital en las piernas, pero claro, las piernas es correcto, dos impactos, pero aparece un impacto en la zona de la mandíbula, otro impacto en la zona del hombro y otro impacto a mayores en la zona de la planta del pie. Mientras continúa la investigación y la instrucción del caso, los dos hombres continúan ingresados y evolucionan favorablemente. Respiran más aliviados en Mojados en Valladolid después de que ayer consiguieran echar a 16 personas que se habían asentado en esta casa. Llevaban allí dos años de manera ilegal. Los vecinos estaban hartos del acoso y de las molestias que ocasionaban y contrataron a una empresa privada para que los echara. Hoy nos cuentan cómo trabajan. ¿Quién es el que manda? ¿Quién? Quiero hablar con el que manda. Esta empresa acude a las viviendas ocupadas ante la llamada desesperada de los vecinos o propietarios. Acudimos a la vivienda para informar que vamos en nombre de la propietaria, que no están haciendo las cosas bien, intentamos mediar con ellos. Su modus operandi cambia si se trata de una ocupación de vivienda o de una inquiocupación, es decir, inquilinos que han dejado de pagar su cuota mensual. Les ha avisado que tenían 72 horas para irse y si no se les montaría un control de acceso. Aparte les hemos dado unos días para que sacaran sus cosas y demás. ¿Y sobre las técnicas que utilizan, pagan a los ocupas? Normalmente no hacemos eso. ¿Llegan a utilizar la violencia o prescinden de ello? Nosotros lo intentamos, evidentemente si vienen a pegarnos la llevan clara. Ellos graban todas sus actuaciones y las suben a sus redes sociales. Vídeos como estos, que ya acumulan miles y miles de visualizaciones. Ahora vamos todas las actuaciones que tenemos, más que nada por seguridad para nosotros y también porque a veces llegan y nos denuncian falsamente con que les hemos amenazado, que les hemos pegado, cosa que es mentira totalmente porque no podemos hacerlo. Actúan por todo España y aseguran que ellos van donde se les necesite. Desde hace un año Castilla y León cuenta con oficinas de información al ciudadano sobre casos de ocupación. Hoy el consejero de Vivienda ha hecho balance de estos meses. Han recibido más de 6.000 consultas telemáticas y 170 presenciales. Una vez que una ocupación se produce, entra en un ámbito jurídico donde el propietario lo que tiene que hacer es ejercitar las acciones previstas legalmente, penales o civiles, y que en definitiva lo que hemos pretendido es que a través de las oficinas el propietario conozca de antemano qué tiene que hacer y conozca qué tiene que hacer para evitar la ocupación de su vivienda. A través de una serie de información, cada lugar a prácticamente 6.500 consultas en vía telemática y a 170 consultas presenciales en las oficinas o telefónicas. Dos días después de las elecciones catalanas, el Partido Popular ha reunido a su Comité Ejecutivo Nacional para analizar los resultados. A su llegada a Madrid, Alfonso Fernández Mañuco ha agradecido el respaldo que ha recibido en las urnas el PP, que ha pasado de 3 a 15 diputados en Cataluña. Quiero agradecer a todos aquellos que en Cataluña han optado la papeleta del Partido Popular para defender la igualdad y la libertad de todos los catalanes y de todos los españoles. Y vamos a seguir defendiendo, desde luego, los mismos principios y los mismos valores que hemos defendido hasta ahora. Mañuco participaba con el resto de varones populares en el Comité Ejecutivo Nacional. Con los resultados de las catalanas, asegura Feijó que Pedro Sánchez va a dar a Puigdemont la presidencia de la Generalitat y que lo hará primero negando el pacto y después cambiando de opinión. Para Feijó, el proceso independentista no ha muerto. Porque el sanchismo lo necesita vivo para subsistir en la Moncloa. El constitucionalismo que representa el Partido Popular es la única vía para salir adelante del disparate de haber entregado a una sola persona, Carles Puigdemont, el presente y el futuro de la política catalana y de la política española. Desde Moncloa, hoy le recuerdan a Feijó que el PSC, como ganador de las elecciones, ya ha iniciado conversaciones con otros partidos y que el próximo gobierno catalán se decide allí, en Cataluña. Según la portavoz del Ejecutivo Central, ahora se abre un plazo de conversaciones que no va a afectar a la estabilidad del gobierno ni a sus pactos. Va a haber gobierno en Cataluña y, sobre todo, que a esta legislatura le quedan tres años como poco. España ni se hunde ni se rompe, al contrario. España avanza, España crece. Votos a favor, 149. Votos en contra, 113. En consecuencia, queda aprobada la propuesta de veto aprobada por la Comisión. Es el fin del recorrido de la amnistía en el Senado. Hoy, esa Cámara, con mayoría del PP, ha vetado la ley y la devuelve al Congreso, donde sí puede salir adelante. Para PP y Vox, la norma rompe la igualdad de los españoles. El PSOE defiende que los resultados del domingo en Cataluña precisamente validan la amnistía. María Cid. Y en este debate en el Senado se ha visto, una vez más, el choque que existe entre el Partido Popular y el PSOE, que se acusan, respectivamente, de velar por sus propios intereses. Los populares tachan la amnistía de obscenidad y de fraude democrático, pensado únicamente para que Sánchez permanezca frente al gobierno. Mientras que los socialistas aseguran que las urnas catalanas ya la han validado y que los ciudadanos ya han pasado página del proceso. La amnistía se votará definitivamente el próximo 30 de mayo en el Congreso. Habrá más mayoría parlamentaria hoy aquí en el rechazo del Senado, más que cuando ustedes la aprobaron en el Congreso. Y por mucho que a ustedes les pese, les recuerdo que ambas cámaras representan la soberanía nacional. Señorías del Partido Popular, hoy se esconden detrás de la Constitución, como ayer lo hicieron detrás de los jueces. No han conseguido demostrar que la Constitución prohíba a los representantes del pueblo español aprobar una ley de amnistía para alcanzar la reconciliación. Más bien todo lo contrario. Y hoy hemos conocido el barómetro de mayo realizado por el CIS, que vuelve a situar al PSOE a la cabeza en intención de voto 5 puntos por delante del PP. El estudio, realizado después del periodo de reflexión de Pedro Sánchez, ha preguntado sobre su decisión de continuar al frente del gobierno. Para casi un 37% de los encuestados es algo positivo, mientras que rozan el 41% quienes lo ven de forma negativa. Y en León, esta tarde, el PSOE ha vuelto a cargar contra la ley de concordia que se tramita en las cortes de Castilla y León por Partido Popular y Vox. En un encuentro con afiliados y simpatizantes, los socialistas han asegurado que van a luchar con todas las herramientas a su alcance para evitar que esa norma vea finalmente la luz. Movilización social, movilización ciudadana, lucha desde luego también en los parlamentos y acudiremos a todas las instancias nacionales e internacionales que haga falta para que esa ley de la discordia del señor Mañuco y el señor García Gallardo no vea la luz. La financiación de las gafas y las lentillas llegará el año que viene de manera progresiva. La ministra de Sanidad ha confirmado que comenzará por los niños de las familias más vulnerables, según el nivel de renta. El precio medio de unas gafas completas se sitúa en casi 200 euros y el coste medio de las lentillas asciende a unos 120. En Salamanca, la Consejería de Medio Ambiente ha declarado como plaga la presencia de unos insectos que hacen daño a los árboles. Aseguran que su propagación se ha visto favorecida por los periodos de sequía extrema y por los golpes de calor reiterados. En verano de 2022, Tamores y Salamanca sufrieron incendios de grandes dimensiones cuyas consecuencias se siguen pagando. Entre otras cosas, provocaron la proliferación de un esquilótido muy peligroso para su masa forestal. Se trata de un insecto que afecta a los pinos, taladra sus troncos, provocando la seca. Se han contabilizado ya millones de ejemplares, lo que ha llevado a la declaración de plaga y a tomar medidas drásticas que, sin embargo, solo anticipan una batalla que será larga. Una generación normal. En un año tenemos dos generaciones. Ahora mismo, en situaciones de calor extremo, podemos llegar a tener cinco al año. Eso es brutal. Esto va a durar. Esto no es un pico y lo bajamos. Estamos trabajando, tenemos mucha gente en campo, tenemos a los agentes medioambientales, a los técnicos, tenemos empresas especializadas que realizan este tipo de seguimiento y personal casi 100% dedicado a esto. Los primeros hormigueros de la hormiga de fuego en Europa se han localizado en Italia. Vienen de Sudamérica. A través del Mediterráneo se puede expandir, incluso podría estar ya en España y no lo sabemos. Estas hormigas el problema es que arrasan por donde van. Este es el punto de partida de su trabajo de investigación en un instituto de Valladolid. A partir de ahí, han planteado una herramienta de detección a través de la inteligencia artificial. Nosotros lo que hemos hecho es, mediante imágenes, intentar detectarlas donde están. Ha sido entrenar un modelo de inteligencia artificial de redes convolucionales, redes que tú las vas enseñando, qué es lo que tú quieres detectar por una especie de patrones. Su proyecto ha sido tercer premio en el certamen de Huawei, compitiendo con un centenar de universidades. Y ya hay empresas interesadas en su aplicación. Hay una empresa que se llama Enogés, que lo quiere aplicar en unos viñedos en los que presta servicios y nos van a pedir hacer una prueba piloto. Incosa es otra empresa que lo quiere aplicar a la detección de una determinada especie en unos lagos. Otro proyecto que tiene en Andalucía para detectar hongos. Incluso van a publicar un artículo científico de la mano de la Universidad de Alicante. Son el ejemplo de que en la formación profesional también se puede investigar con éxito. Queda menos de un mes para el examen de la EBAU, que continúa sin un modelo único. Para el próximo curso las comunidades del PP siguen trabajando en una prueba que incremente tanto los contenidos comunes como los criterios de corrección. Para poner fin a unas diferencias que hoy la consejera calificaba de indignantes. Es que hay diferencias hasta las faltas de ortografía. Hay comunidades autónomas que penalizan más, otras que penalizan menos. Y eso determina luego qué carrera vas a acoger. O sea, es tan gravante la situación que yo creo que la receptividad por parte de las comunidades autónomas que estamos trabajando es buenísima. Debería ser deseable que todas las comunidades autónomas de distinto signo político estuviéramos en una mesa común para abordar aspectos comunes de la EBAU. 525 familias acogen ahora mismo en sus casas a niños y adolescentes. La Consejería de Familia quiere aumentar esta cifra y trabaja para simplificar los trámites del proceso, facilitar el paso de la adopción y aumentar los apoyos también económicos a estas familias. Isabel Blanco ha visitado hoy los dos centros de menores tutelados por la Junta que gestionan Mensajeros de la Paz en Palencia. Es muy fácil acoger a un bebé. A todos nos llama la atención a un niño pequeñito. Pero hablábamos antes de grupos de hermanos. Hablábamos de niños que tienen problemas de discapacidad, que son los que más difícil tienen ese acogimiento familiar. A niños que son más mayores o incluso a niñas, adolescentes, que han sido madres con sus bebés. También necesitamos familias de acogimiento en ese sentido. En Bezoya, después de 50 años de mineralización muy débil para vivir muy fuerte, sabemos que somos muy de ponerle al mal tiempo buenísima cara. Muy de que al aguapatos no tenga edad. Muy de clavar la sombrilla como si no hubiese un mañana. Y de cantar hasta debajo del agua. Somos muy de coger esta botella que está llena de muchas vidas y bebernosla de un trago una y otra vez. Y vuelta a empezar. Y si tú también eres muy de esto, es que eres muy de Bezoya. Bezoya, 50 años de mineralización muy débil para vivir muy fuerte. Esta noche se estrena aquí en Castilla y León Televisión el documental Matar a la Presidenta, que construye el relato del crimen de Isabel Carrasco hace 10 años, cuando era presidenta de la Diputación de León y del PP en la provincia leonesa. La serie refleja también el efecto que ha tenido su desaparición de la política y de su propio partido y, sobre todo, el olvido de quién fue. Meses de trabajo, de entrevistas, archivo y edición dan como resultado matar a la presidenta. En ningún caso merecía un fin tan dramático como el que tuvo Isabel Carrasco. Un documental producido íntegramente por la Ocho León que construye el relato del crimen que marcó social y políticamente a todo el país. Era o su niña o Isabel Carrasco y así lo dijo. Yo tenía que cargármela y me la cargué. Cinco episodios que arrancan con el perfil de la víctima, la todopoderosa Isabel Carrasco. La eligieron como querida Isabel, amiga Isabel, y acabó siendo la enemiga de casi todos. Sus tacones por la madera eran ya señal de que venía y todo el mundo se ponía firme. Le había oído decir, un día me pegan un tiro. Y el de sus asesinas... Estuvo a punto de salir realmente bien y es Vox Populi que hubiera habido 200 sospechosos en el año. ...que pergeñaron por venganza a su asesinato durante años. Tenían una determinación absoluta de acabar con su vida. Un relato de visual que recrea la muerte a tiros en la pasarela y el mediático juicio. ¿Está usted arrepentida por lo que ha hecho? No. Diez años después, el recuerdo de Isabel en León es casi invisible. Siempre hay más enemigos en el propio partido. Creo que probablemente le gustaría que hubiera más unidad. ¿Por qué alguien decidió matar a la presidenta? La Torre de los Anaya, en Salamanca, acoge una muestra del artista Ángel Gómez Mateos. Una veintena de obras que pretenden fusionar la cultura musulmana y la española. Óleos sobre lienzo realizados con una técnica muy depurada y que, según el autor, tienen algo incluso de teatral. ¡Gracias! ¡Gracias!